¿El Gucho ya no le pagó nada a usted? No, no me pagó nada. Y estamos pendientes de ir con Roma porque solo vamos a conseguirlo. Le pregunto si no le ha pagado porque usted me diga la verdad. ¿Le ha pagado él sí o no aquí en la cama? No, no me ha pagado nada. No me ha pagado, como le digo. Tenemos pendiente hablar con Roma. Es cierto, porque si quedó en esto. Esta ocasión, nosotros estamos el día de hoy acá. Primeramente, gracias a Dios porque nos tiene con salud. Segundo, pues también, gracias a Dios ha tocado el corazón de esta persona. Quien le envió una ayuda aquí a don Francisco. Relacionado a que vio los videos de los de Gucho. Donde, pues, ven ustedes de que Gucho no le quiere pagar a él. Él está cansado de cobrarle a Gucho. Es cierto. Y creanlo, que a veces da hasta pena cobrarle. Da más pena el que cobra que el que tiene que pagar. Es el caso de él. Que él ya, ya. Ya nos paró aquí, ya nos habló. Sí, yo ya le dije, pues, le dije la verdad a los Gucho ya no le cobró. Porque la verdad, ya no es que, ya me dio mucha pena de cobrarle a él. Vente para acá, me sube ir a traer mi teléfono. Quédate con él. Ajá. Entonces, la verdad, yo ya me dio mucha pena de cobrarle, ¿verdad? Porque pasa y pasa y a veces se hace loco, por decirlo así también. Ya ni atención le pone. Sí. Y él dice que también voltea la cara para otro lado. Ah, sí, porque es normal. Porque cuando uno debe, pues, uno no pega la cara. Él sabe que debe, ¿verdad? Yo, como le digo, pues, de que yo necesitaba el trabajo. Yo no estoy hablando mal de la gente, pues, como ven, legal. Yo estoy cobrando mi trabajo, pero él, ya, no sé si por no pagar o ya no. Pero por él, yo le, como le dije a Uribe, ya, de que yo ya no, ya no le voy a cobrar. Porque ya me dio tanta pena y ya veo que la, la mujer conmigo, pues, se pone a pelear conmigo. Y la verdad, ¿qué voy a hacer? Yo, verdad, como no me quiere pagar, entonces yo no. Y como ella, derecho tiene, porque usted ya lo ganó y no le ha traído nada, pues, tiene eso. Ah, pues, por eso yo le dije a Wille, va, de que yo ya no lo, ya no lo quiero cobrar. Ya me dio pena de pararlo ahí y me dice lo mismo. Lo mismo le dice, ¿cierto? Lo mismo de siempre, pues, porque, imagínese, o tal vez le dice, ahí vengo mañana o el sábado y así se pasa y nunca se ve. Solo se me ha mantenido el sábado, el sábado. Y nunca llega sábado. Y el sábado me van a pagar. Pasa el sábado y sabes de qué sábado es. ¿Qué sábado sí saber? Pues, hasta ahí no sé yo, ¿verdad? Porque, bueno, más que yo, como les digo, pues, que la mujer me exige, va, porque ustedes saben muy bien que uno trabaja, necesito de comer, necesito de comprarle su jabón, para que ella pueda lavar la ropa. Imagínense, ensucia la ropa, ¿por qué va a lavar? No se puede solo con agua, porque no se quita. No, pues, no salgo, entonces. Por eso yo le he dicho a Wille, va, porque no es que yo hable mal de la persona, no, porque yo estoy cobrando mis derechos. Ajá. De cobrarle a él, pues. Sí, porque quiera que no trabajó y para que no quiera pagar, o sea, ya, también ya, pues. Ya, ya que él también, que no, no, no quiere. Bueno, don Francisco. Y se pone a pensar en las cosas. Gracias a Dios, como ve usted, hay personas de que, lo que yo les decía, ven la situación y al ver a Jucho, la gente sabe que Jucho no va a pagar. Pero, mientras tanto, usted tiene que seguir cobrando, está en su derecho. No, y como me dijo más que este sábado, pero no sé qué sábado, tal vez mañana o no. Tal vez sábado del otro año, no se sabe. No hay ni un sábado. Mire, don Francisco, acá el suscriptor, yo quiero que le entregue esto a don Francisco, que pobre él trabajó y no se le quiere pagar. Ese es inconsciencia. Eso es no tener conciencia, es no tener, no sé, me juro, pero él le mandó un dinero. Él mandó la cantidad de setecientos setenta y tres punto cuarenta y seis centavos. Ahí los fichos y los cargos. Y me dijo que de aquí agarrara doscientos que te sales yo, muchas gracias. Y el resto se lo diera a él. O sea que le toquen quinientos setenta y tres punto cuarenta y seis. Yo le voy a hacer la entrega aquí a don Francisco. Ah, gracias. Esto es gracias a la familia. No es, como le estoy diciendo, yo no es a través del video que me miran que yo le estoy mintiendo, ¿no? Porque usted se dio cuenta que yo fui a trabajar. Sí. Inclusive él no quería salir en el video. Yo le dije, no, tiene que salir porque... Sí, porque igual la otra vez que llegamos ahí donde pasó el problema de justo... Le voy a entregar ahorita. Le voy a hacer un chiquitico video ahí para que ellos vean de que cuando le estoy haciendo la entrega... Uy, ¿qué tiene tu agua por ahí? Aquí está. Solo le tocaste el centro. Bueno, le voy a hacer la entrega. Pues son quinientos setenta y tres punto cuarenta y seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, cincuenta, cinco, setenta, quinientos setenta. ¿Dónde me eché las fichas? ¿No las sentan? No, 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 si yo no sé si usted lo trae. No está ni en el, ¿cómo se llama? ¿Y aquí? Yo creo que ya los dejé en el carro. Bueno, pero me voy a traer. A ver, está ahí rapidito lo que yo vean. Pues sí, yo, pues la verdad, no sé quién será la persona, pero yo me siento. ¿Cómo se llama la persona? No, pero, o sea, ahorita me llego gracias ahí a la persona y todo. Después va en el Willy y le dice el nombre. Pero por el momento, solo agradecer, pues, es de la persona. Y ahí viene ya, yo creo que ahí lo haga el nombre también, porque... ¿También? ¿Cinientos setenta y tres? Uno, dos, tres, cuatro, setenta y cuatro le voy a dar. Ahí está. Entonces yo no sé quién es la persona que lo mandó, pues, la verdad, pero a través de Julio, ¿verdad? Que Julio por no pagarme y entonces él tuvo a bien en su corazón de pagarme. Yo le agradezco, no sé quién será. No, le voy a explicar. Esto no es que se lo haya pagado por él. Aparte está eso. Lo que Jucho le debe a usted, se lo tiene que cobrar. Esto es algo que le nació a la persona, regalárselo a usted. Ah, gracias. No es que esté, lo voy a aclarar, no es que esté solventando aquí su deuda a Jucho, no. Jucho sigue teniendo su deuda con usted. Usted tiene que seguir... Pero yo le tengo que cobrar a él. Cobrar a él, que le dé vergüenza. Esto se lo manda la familia Valdez, que le nace regalárselo, viendo su situación, que pura lata a Jucho. Sí, no, no, pues la verdad, pues yo le agradezco. Le agradezco a esta persona que me ha llegado a mandar ese dinero, pues. Y la verdad que me siento agradecido por ver la situación, de que de verdad yo necesito el dinero. Y la verdad que yo no lo hacía por esto, pero Dios bendiga a esta persona que me ha mandado ese dinero. Y que Dios le dé muchas bendiciones y que Dios lo siga dando la fuerza para que él, pues, tenga como... Su trabajito. Su trabajo, que él, pues, yo sé que... Yo me siento agradecido con él, de que él me ha mandado ese dinero. Le agradezco mucho, la verdad que... No sé cómo agradecerle a él, pero Dios que lo multiplique, que Dios le dé muchas bendiciones. Gracias por mandarme este dinero. Yo le agradezco mucho y por ustedes, que ustedes me apoyaron de que este hombre no me quiere pagar, ¿verdad? Por medio de esto se ha venido este dinero. Y lo vamos a ir apoyando porque muchos tienen que pagar. Porque no es porque solo porque... Yo le tengo que cobrar entonces, porque la verdad no es de aquí este dinero entonces. Como dice usted, yo le tengo que cobrar, pues le tengo que cobrar ese dinero. Sí, porque ya hizo su trabajo. Su trabajo. Sí, es cierto. Entonces yo les agradezco. ¿Cómo se llama disto? Familia Valdés. Familia Valdés. Gracias y le agradezco mucho y que sea mucha bendición. Y que Dios lo cuide donde él se está. Entonces son mis palabras. Gracias a usted también. Sí, yo por eso lo voy a volver a aclarar. La ayuda que le envía la familia Valdés, es porque... Ve que hay personas que se ven en los casos y pues ven la necesidad que está pasando él y todavía de la necesidad él está yendo a cobrar. Entonces eso es algo que... Algo que le nació a la familia, no quiere decir que Cucho le está pagando. No, Cucho sigue teniendo la misma deuda con él. Hasta que él le pague. Él tiene el derecho de seguirle cobrando, hasta que le dé vergüenza y decir voy a pagar. Si así es un año que va a ser cobrado, hay que seguirle cobrando. Porque es un dinero que ya es suyo, que ya está ganado. Sí, sí. Esto es del corazón de la familia Valdés, que se lo envían a usted. Ya usted sabe cómo lo va a ministrar, sabe lo que va a hacer. Ya ese es dinero suyo. Gracias, le agradezco mucho. Gracias que usted me ha apoyado también, ¿verdad? Le agradezco. Yo no quería salir en el video. Me da pena de decirle las palabras, pero al fin la mime yo, pues, otra vez. Pues yo, como le digo. Sí, porque quiera que no. O sea, es un trabajo que usted hizo con sus manos y que Cucho hizo el trato con usted en pagarle, pero no hizo nada, pues, al respecto. Usted ya terminó el trabajo y él no quiere pagar. Sí, ya está terminado, entonces yo es lo que digo. Pues yo les agradezco a ustedes también, ¿verdad? Gracias porque que han venido, pues, a través de estos videos, pues, que ven. No son mentiras, ¿verdad? Que la verdad que ese hombre, pues, me debe. Ustedes se dieron cuenta. Está usted y aparte dice que hay otras personas que están también que él les debe y no les ha pagado. No le ha pagado el don también. Y, pues, ya vio, pues, si no es solo conmigo, ¿no? Sí, porque es el de la madera, el otro que hay allá arriba. Entonces, yo, por eso, mejor le dije yo a Willy de que ya no le iba a cobrar, porque... Es por gusto, ya no quiere pagar. Mire, pues, pero usted que no le dé pena cobrarle, el que le tiene que dar pena es a él. Sí, porque usted está cobrando su trabajo. Ah, porque él sí le tiene que apenar, pues, porque le debe. Sí, es cierto. Porque, por ejemplo, si yo le debo a usted o usted me debe a mí, yo le vengo a cobrar. ¿Quiere que no? ¿Acaso que poquito es también? Sí, no, pues... Pero como usted mismo dijo que fueran diez que tal, va ahí que quede. Que le quede, va, pero... Pero ya, imagínate una cantidad. Una cantidad, la verdad. A mí me sirve mucho el dinero, como le digo, para comprar. Todo no sirve para comprar lo que uno quiere. Porque uno sin dinero no puede comer también, porque todo es comprado. Se ve que la mujer me dijo, no, ya no le he cobrado, yo le voy a cobrar. Es cierto, y así quedó. Eso se enojó conmigo, porque la verdad... Porque usted ya se está rindiendo en cobrar, ya está cansado también. Pero ella, la que también... Sí. Lo bueno que lo está apoyando también, es ir a cobrarle, porque sí es cierto. Y ella me dice que esa gente no paga, me dice. Y salió cierto, mire, pues no me quiere pagar. Bueno, entonces ahí gracias a la familia Valdez. Sí, muchísimas gracias. Gracias por esta ayuda, yo les agradezco mucho. Y siempre bendiciones y donde quiera que se encuentre, que Dios los espalde siempre. Gracias. Gracias. Bueno, entonces nos vamos a retirar. Bueno.